¿En qué parte de Panamá vivimos? Lo que vemos en este mapa, en verde, más oscuros son los bosques primarios, es decir, los bosques más viejos, con árboles más grandes, tienen más diversidad, tienen vejucos grandes, animales, etc. En verde, un poco más clarito, son los bosques un poquito intervenidos y los rastros, es decir, el bosque de recuperación. Cuando tumban un área, se cultiva por un momento o se deja un cultivo que ya estaba, se deja en paz y eso empieza esa recuperación, eso es el rastro, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco lo que tenemos de bosque en Panamá, no sé si decir lo que nos queda de bosque en Panamá. Panamá, en realidad, tiene bastante bosque comparado con otros países, es decir, bastante porcentaje de su territorio todavía es verde, ¿no? En algunas partes, en más suelo, la situación es un poquito más apocalíptica, digamos, porque hubo ciertas prácticas de agrícolas, de ganadería, más agresivas, pero todavía hay unos pedazos de bosque importantes, ¿no? El cerro y toda esta parte de aquí, de esta montaña que divide ver aguas de las Tama de Guerreras, los Santos Guerreras. Entonces, cuando nosotros vemos esto, pensamos, bueno, ¿dónde está lo que tenemos que proteger, que salvarnos? Vemos la parte verde y vemos el otro resto como un penadero, pero en realidad la cosa no es así tan sencilla. Nosotros sabemos que los animales, los pájaros, las plantas, las horomiras, se mueven de un lugar a otro dentro de este paisaje que nosotros estamos viendo aquí. Y, por ejemplo, todo el mundo ha ido a hablar o por ahí se han visto cosas en las redes sociales, cosas que me manda mi mamá por WhatsApp de los coyotes cruzando el canal. No sé si vieron el video de los coyotes nadando, ¿no? Sí, sí. Esos son los únicos mamíferos grandes que pasan por ahí, ¿no? Por ahí pasan otros mamíferos también que nadan el laguito. Y ahora lo vamos a ver en el mapa. Pero hay un movimiento constante de animales. Los coyotes no son originalmente aquí. Son de las partes áreas de Norteamérica, México, Estados Unidos. ¿Cómo llegaron aquí? Esa es una buena pregunta. Entonces, nosotros vemos, bueno, por aquí esto parece un penadero. Estoy hablando aquí de Cocle y de esta parte de la costa abajo de Colón. Entonces, ¿por dónde pasaron? ¿No? Y, pues, ahí es donde entramos al tema de lo que le llamamos en ecología, la conectividad ecológica. ¿Ya? La conectividad ecológica tiene que ver con cómo los seres vivos, ya una vez más, aves, insectos, mamíferos, plantas, hormigas, todos, aves, hongos, se mueven en el territorio, ¿ok? Y cuando estamos hablando del cambio climático, o sea, la situación en la que nosotros, vamos a decir, nos adaptamos o evolucionamos en la cuna y ahora está cambiando. Ahora hace más calor, llueve más, llueve menos, ¿no? Eso hace que los seres vivos se quieran mover más, ¿ok? Entonces, se vuelve súper importante esa pregunta de por dónde pasa. Entonces, nosotros agarramos este mapa que está aquí, que ustedes están viendo, de bosque de Panamá, pero no solamente están bosques, están, ya les dije, los rastrojos, pero también están los cultivos, las ciudades, las calles, o sea, todas las cosas que hay en el paisaje, en el lugar, en la tierra, ¿no? Y construimos lo que nosotros llamamos un mapa de primer análisis de conectividad de Panamá, que es este mapa que estamos viendo. Esto es lo que hicimos, fue que agarramos ese otro mapa que vimos antes, lo metimos en un modelo en la computadora y nos empezó a revelar por dónde es que los seres vivos se están moviendo, por dónde la conectividad es más alta o más baja. Si vemos aquí la leyenda, la parte verde oscuro, es donde la conectividad es más alta. Es decir, que los animalitos, los bichos, se pueden mover más fácilmente, como quien dice, una autopista o un lugar muy cómodo para moverse de un lugar a otro. Donde está a manillo, la conectividad es más baja. Se puede mover, pero le cuesta un poco más. Ya donde lo vemos blanco, pues la conectividad es muy baja. No significa que no pase, pero es mucho menos. Es decir, tenemos que poner más atención en la otra parte. Lo interesante fue que cuando esto lo hicimos, empezamos a ver las cosas que no podíamos ver cuando solo veíamos el mapa de bosque. Voy a volver al mapa de bosque. Cuando veíamos esto, nosotros no nos quedaba exactamente muy claro cuáles son las partes más allá de los bosques, ¿verdad? Más allá del verde oscuro. ¿Dónde están las partes que son claves en este ecosistema para que los animales se muevan de un lugar a otro? Y eso sí lo empezamos a ver en este mapa que estamos viendo aquí. Empezamos a ver estas manchones por acá. Toda esta parte amarilla aquí entre Beragua, en la Comarca Noe. Aquí en esta parte de Beragua, sur hacia el suelo. Empezamos a ver estas manchas amarillas por acá, por la cordillera central, por el lado de Coquí, ¿verdad? Y empezamos a ver todos estos manchoncitos por aquí, en estas partes de Darien, que son atravesadas por la carretera Panamerica. ¿Ok? Empezamos a descubrir cosas que no eran tan fáciles de ver. Porque, por ejemplo, siempre nos preguntábamos, estos animalitos, todos estos bichos, esta diversidad que tiene la gente de Azuera acá en el área de Cerro Olla, ¿no? Aquí es donde yo me estoy moviendo ahora. Esta es la parte de Cerro Olla. Es un parque, ahí hay un parque nacional, el parque nacional Cerro Olla. ¿Cómo esos animalitos hacen si se quieren, si les empieza mucho calor ahí, y se quieren ir para acá, para estos lados del Caribe, o si se quieren ir más allá, hacia el norte? ¿Por dónde pasan? Y nos dimos cuenta que pasan por aquí, miren. Por esta parte, por aquí, por zona, las montañas alrededor de zona. Eso fue, Hugo, súper necesario, ¿no? Digo, profesora, cuando usted dice que hemos perdido el camino, yo diría que más hemos perdido el camino los que, o sea, sí, sí, hemos perdido el camino, pero más los que vivimos en la ciudad. Yo creo que la gente que está allá en Cañazas, allá en la parte alta de la cueca del río Salabía, esa gente está clarita, ¿no? Esa gente puede ver qué es lo que está pasando con la naturaleza. Ellos pueden ver que los animales pasan por ahí, ¿no? Ellos no necesitan poner esto en una computadora, para pertenerse. Y por eso es que las islas de ahí, de la parte alta del río Salabía, llevan años defendiendo ese lugar que está ahí, ¿sabes? Defendiéndolo contra la minería, contra las hidroeléctricas. Entonces, sí, hemos perdido el camino, pero unos menos que otros, diría yo. Así es. Y lo importante es que estemos en esa disposición de ver cómo recuperamos esto, ¿no? Cómo hacemos posible, porque, como dije al inicio, hay una propuesta y estamos precisamente, bueno, ya he ido mostrando parte de esta propuesta y por eso es importante. Pero antes de seguir avanzando en la propuesta, sí quisiera recatar lo que señalaste acerca del canal. Es cierto, o sea, hay un... Podríamos decir que en el tema del canal de Panamá hay una dimensión del modelo extractivista, muy claro, ¿no? Muy claro porque moldea la economía reactiva, pero además de eso está el tema de que se basa en la extracción de enormes recursos de la naturaleza. Por eso el tema del extractivista. Esto lo hace para poder moldear lo que es la normística multimodal global de la economía. O sea, para poder de esa manera tener ese control, ese dominio y pues un sector de la economía poder beneficiarse, ¿no?, con nuestra naturaleza. Entonces, me parece importante lo que mencionaste por eso. Que es un modelo extractivista del canal de Panamá. O sea, al final nuestra economía se basó en eso, pero es un modelo que también es destructivo, ¿no? Claro. Por una cantidad de evolución, ¿no?, alrededor del mismo, ¿no?, lo que ha apostado. Sí, o sea, yo creo que es un tema que merece más que muchos un análisis, un análisis sereno, ¿no?, serio, colectivo, que lo analicemos entre todos. Sería interesante hacer un inventario ahí y tratar de hacer una contabilidad, ¿no?, de cuánto nos da el canal y cuánto cuesta tener el canal, cuánto nos cuesta pasar. Esos recursos a los que usted se refiere, básicamente estamos hablando de agua dulce, ¿cuánto le está aportando la naturaleza en este país a este negocio y este negocio cuánto nos está dando? Creo que estaría bueno hacer esa contabilidad. Correcto, y sería materia de otro espacio que ojalá podamos tener y tener a otros compañeros o compañeras que pudieran ayudarnos a hacer ese análisis. Sería muy bueno comprometernos con eso, porque justo es nuestro interés, ¿no?, es nuestro interés el poder orientar a la población para poder hacerle frente a esto y no dejar solos a los administradores de la cosa pública frente a un problema tan grave y que no tengan claridad para cómo hacerles frente al tema del cambio primario. Entonces, a ver, también es importante ver que el tema de la minería y el mal llamado turismo que mencionaba hace un momento el tema del turismo, que van muy mal comunados por el tema de la inmobiliaria, ellos han venido a convertirse en una fuerza en los últimos años en el sector económico. Por eso que son sectores claves en el tema de cómo se está abordando ese manejo, esa convivencia con la naturaleza y cómo se está destruyendo la naturaleza o poniendo en peligro estos espacios, estos hábitos. Sí, sí, así mismo es. Entonces, a ver, mire, bien, los criterios que se utilizaron, ya que mostraste en los mapas, que los mapas son esa herramienta para poder manejar lo que son los corredores naturales, ¿qué criterios se utilizaron para definir las áreas de corredores naturales? ¿Cómo contribuyen estos corredores a mitigar el cambio climático y qué especies se benefician más en esta creación de corredores naturales? Bueno, mira, vamos a ver de nuevo el mapa, voy a volver a compartir pantalla. A ver, este, el último mapa que estuvimos viendo aquí fue este, ¿no? Que digamos fueron los resultados de cuando nosotros corrimos ese modelo, ¿no? ¿Con qué fundamento? Bueno, como lo mencioné, principalmente estuvimos viendo las áreas verdes de Panamá, o sea, los bosques primarios, los bosques secundarios, los rastrojos, por donde pasaban los ríos, los bosques de galería. Para aquellos que no saben, los bosques de galería son estos parchecitos verdes que quedan a lo largo de los ríos, ¿no? Digo parchecitos verdes porque la ley en Panamá prohíbe tumbar esos bosques y en muchos lugares son el único bosque que queda, ¿no? El que queda como a lo largo de los ríos y en las quebradas. Hay algunos lugares donde llegan hasta el mismo bordecito de la quebrada, se ve muy feo cuando uno ve eso. Pero en general, alrededor de los bosques se quedan los arbolitos, ¿no? Entonces, ese es el que llamamos bosque de galería. Pues ese y vemos todas las partes que contribuyen a que, digamos, los animalitos se quieran mover por ahí y todas las partes que están en contra de que los animalitos se muevan. Digamos, las grandes autopistas, las ciudades grandes, que hicimos una diferencia entre una ciudad grande, digamos, un Santiago, un Colón, una Reyhan, versus pueblitos más pequeños, ¿no? Que si estamos hablando de, yo qué sé, lo que mencionábamos antes, Santa Fe, por allá, por Cañazas. O sea, si una comunidad tenía más gente, si tiene más densidad de población, decimos que, pues, por ejemplo acá, ¿no? Si este lugar tiene una mayor densidad de población, pues decimos que eso es una barrera más fuerte para la conectividad. O sea, un lugar que tenga menos densidad de población aquí mismo en la ciudad, si estamos hablando de Chilibre, Las Cumbres, La Cadima, no es lo mismo que si estamos hablando de acá, esta parte del centro de la ciudad de Panamá o de San Miguelito, ¿ok? Estos son lugares donde hay menos gente viviendo por kilómetro cuadrado. Pero aparte de eso, esta área de por aquí, Chilibre y demás, las áreas que han sido de autoconstrucción, ¿ok? Donde la gente fue y creó su propia barriada, tienen muchos árboles. La gente siempre se procuró dejar los árboles por ahí, tener un árbol en el patio, y cuando uno ve la imagen satelital de esto, se da cuenta que son áreas muy arboladas. Verso las barriadas nuevas, donde el promotor de la barriada trata de maximizar la ganancia que le saca al terreno y no dejan ni parquecito ni nada, mucho menos árboles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre por aquí? Por aquí se pasaban los animalitos, por todos los lados de La Cadima, Chilibre, etc. Fue alguna de las áreas urbanas, también lo vimos por acá en Veracruz, por el Cerro Cabra, nos dimos cuenta que por este lado también había una conectividad. Entonces, usamos criterio de qué era lo que ayudaba a los animales y las plantas y los seres vivos y qué era lo que se los impedía pasar. Según este modelo, aún cuando hay una cosa que impide el paso, digamos un corredor norte, una carretera de seis carriles, como la Panamericana entre la Ciudad Panamá y Chorrera, aún así, si hay mucha presión, muchos que quieren pasar, van a haber todavía movimiento. Y que impide menos el movimiento para animales que vuelan. La cosa fue que luego de nosotros ver esto, dijimos, bueno, aún así todavía las cosas no se ven muy claras. Así que el siguiente paso fue que nosotros convertimos esto, fuimos dibujando los corredores, lo que empezamos a llamarle los corredores naturales. Y de ahí salió este mapa que estamos viendo acá. En este mapa nosotros dibujamos más claramente el núcleo, la parte importante de esos corredores naturales que se iban formando. Este, y ahí ya cuando lo veíamos de esta manera, pues, la cosa se entendía mucho mejor. Luego, agarramos esto y le decimos, bueno, para saber de qué corredores estamos hablando, vamos a ponerle nombre. Y le pusimos un nombre a cada corredor que nosotros íbamos viendo, ¿no? Esto, digamos, es una versión, una primera versión, ¿no? Es un primer borrador porque nosotros al sacar esto estamos seguros que la gente de repente aquí del área de Santa Fe, la que nosotros le llamamos Santa Fe en motivo, dirán, no, mejor vamos a llamarle corredor, yo qué sé, corredor Santa María o, ¿sabes? Estamos, está alguna de nuestras ideas, nuestras propuestas con esto es que las comunidades propongan otros nombres para los corredores, pero, digamos, estos son los nombres con los que estamos comenzando para identificarnos. Entonces, vimos estas cosas que eran claramente como unas autopistas, digamos, ¿no? Por donde ya empezamos a ver ahí qué son lugares en los que le tenemos que poner más atención. Este, ya sea porque hay lugares donde la colectividad es muy bella, digamos, si vamos a hablar de las alertas, esta parte de por aquí, este, por, ¿cómo se llama este área? Por aquí, de las, de la parte de, entre Mariatos y Atalaya, este corredorcito aquí está prácticamente rota la conexión. Entonces, son lugares donde podríamos poner atención para ver cómo podemos, este, favorecer la creación o la recuperación de esos corredores, ¿no? La última pregunta que me hizo fue ¿cuál es la especie que se beneficia más de estos corredores? Yo diría que es como sapiens. Nosotros mismos somos los primeros que tenemos un interés en que esto se mantenga claro. Obviamente ahí están todas esas, todas las otras especies de naturales de Panamá, ¿no? Principalmente cosas como el aguilarpía, los jaguares, que son animales que necesitan grandes extensiones, ¿no? Y que pueden moverse de un lugar a otro y que cuando se rompe la conectividad son los primeros en desaparecer, ¿no? Aún así, ya está, lo podemos ver de cualquier lado, no sé si tanto el aguilarpía, pero, claro, estos son los animales, los seres vivos para los que es más crítico, esto, ¿no? Pero los insectos, por ejemplo, o las aves, hubo un estudio que fue una de las cosas que nos motivó a hacer esto, que fue aquí en el Parque Nacional Soberanía. Yo creo que en este, a ver, en este acá, en este salen las áreas protegidas. A ver, esta es una versión del mapa que luego les voy a mencionar, este es el mapa que hicimos para las escuelas. Este número que tiene el 28 es el Parque Nacional Soberanía. Es este que es. Se hizo un estudio ahí por las aves y se hicieron ocasiones a ver las aves. Ahora, ¿cómo están las poblaciones comparadas con los años 70? Porque ahí en los años 70 puso una red, lo que le llaman una red de niebla, y agarraba a los pajaritos que iban, salían en la mañana a su trabajo, los agarraba a este tipo en la red, los miraba y los dejaba libres, ¿no? Es un método que se utiliza para ver las poblaciones de aves. Y ya volvieron a escena en el 2020, 2022, no me acuerdo, y se dieron cuenta que la mayoría de las especies había reducido su población. Wow. Estamos hablando de un lugar en el que está bastante bien conservado. Parte de la cuenca del canal, primero formaba parte de la zona del canal, estaban los gringos ahí, luego se convirtió en un parque cuando esa área regresó a los panameños. Y en un área donde sí se meterá cazadores, hay alguna presión por ahí, pero en general el bosque está muy bien conservado, ¿verdad? No es donde uno esperaría que las poblaciones de aves van a bajar. Pero lo que pasa es que esas aves todavía se tienen que seguir moviendo de un lugar a otro. O sea, no basta con que haya un área protegida, sino que tenemos que pensar más allá de eso y en las conexiones entre esas áreas protegidas. Entonces, las aves también son especies que se benefician. En general, todas las especies se benefician de tener los corredores, de tener conectividad ecológica, digamos, y de poner la atención a estos corredores. Entonces, como les decía, al nosotros ver estos corredores dibujados en el mapa, ya podemos ver lugares donde tenemos que poner más atención, como aquí, para ver qué pasa. Pero también lugares donde ya está, donde todavía se mantiene esa conectividad. aquí, por ejemplo, la parte alta del río Santa María, que mencioné anteriormente, y donde tenemos que asegurar que se mantenga así, ¿no? Donde tenemos presión, ¿no? Tenemos presión aquí de la ganadería, de distintas cosas, pero ya hay una comunidad organizada que está defendiendo este territorio. Entonces, significa que tenemos que apoyar a esas comunidades para asegurar que se mantenga esta conexión crítica que está aquí entre la parte de Azuero, entre la parte sur del país, entre los manglares de por acá del área de Petzlaé, y el alrededor biológico mesoamericano, este más grande, que viene desde acá, desde la, bueno, en realidad viene desde el Amazonas, pero viene portado en la parte de Darío, en la Comerquia, en Beragua Unán, recorre todo el Caribe panameño, y sigue hacia el norte, ¿no? Que es, digamos, la columna vertebral de estos corredores. Interesatísimo, porque en la medida en que vamos explicando con el mapa y para que todos los que nos estén viendo en estos momentos puedan tener esa facilidad de ver, o sea, se entiende claramente que este instrumento como lo es el mapa de los corredores naturales nos ayuda a poder visualizar lo que tenemos, ¿no? Y dónde prestarle mayor atención para que esa conectividad que se ha roto o que está por romperse, ¿cómo podemos allí rescatar? ¿Cómo podemos allí intervenir? como comunidad y, bueno, me responde una de las preguntas que tenía acá, que es, ¿cómo se involucran las comunidades locales en la creación y mantenimiento de los corredores naturales? ¿Algo día? Pero, ¿no? Sí, ¿Pero sí vas a responder a la pregunta esa? Sí, sí, para ponerle un poquito más de atención a esa pregunta, es un tema que al hacer el mapa nosotros incorporamos, incorporamos muchos datos diferentes, ¿ok? Densidad de población humana, bosque, plantaciones, infraestructura, etcétera. Entonces, nosotros creemos que este resultado que estamos viendo aquí, es decir, el dibujo de cuáles son los corredores naturales involucran mucha, o sea, es un tema que es el resultado de un análisis de datos, ¿no? De cómo yo creo que tenemos que tomar decisiones aquí, si estamos hablando de gobierno, pues basados en evidencia, basados en datos, no porque a mí me parece o porque me suenan, sino pues un poco analizar lo que hay y analizar las distintas opciones, bla, bla, o sea, una cosa más racional, digamos. Entonces, así es, científico, pues sí, científico, técnico, yo creo que aquí está haciendo un poco falta más de el conocimiento de la gente que está en el terreno, ¿no? Porque este mapa lo hicimos un poco con lo que nosotros conocemos de Panamá, con el trabajo que hemos hecho en las comunidades, pero fue principalmente un trabajo de escritorio, ¿verdad? Donde hay muchos datos que vienen de satélites, etcétera, y pues queremos que a medida que este mapa va llegando a las comunidades, poder alimentarlo con más información. Entonces, sobre cómo apoyar a las comunidades, pues aquí, si tú vives en esta área de aquí, de Pedací, tú al ver esto, dices, ok, yo vivo en Pedací, mi corredor es el corredor Río Obría, ese es el corredor que yo tengo más cerca, es el lugar donde yo puedo hacer una acción que apoye, a ver, cómo protegemos el corredor, cómo lo hacemos crecer, cómo estudiamos, qué es lo que le está pasando por ahí, principalmente aquí también es un tema de ganadería, y cómo yo como ciudadano, ciudadana, como comunidad organizada, como club, como este grupo de WhatsApp, etc., podemos hacer para que esta cosa de aquí, por ejemplo, encuentre de nuevo esta conexión con el área de el Kanahawa con el área Cerroquema, qué amenazas existen ahí, si yo vivo aquí en Tonosí, ok, ¿qué está pasando? Ahí Cerroquema, tenemos el tema de la mina de Cerroquema, ¿no? Y eso me está quitando aquí la conectividad, la media baja que todavía tenemos en esta región de las montañas de Tonosí, que nos conecta con el resto del país, entonces, esto nos hace como poner el foco en esos lugares, nos hace ver a qué comunidades están ya trabajando ahí y si yo soy de una comunidad que vive por ahí cerca o que vivo ahí, ¿qué trabajo me toca a mí hacer? ¿no? Nos ayuda como, digamos, a poner un poco el dedo en esos lugares, ¿no? Lo mismo por acá, digamos, en el área de San Lorenzo. En el área de San Lorenzo nosotros vemos que hay una conectividad que si bien sigue siendo fuerte, está en proceso de deterioro, ¿ok? Todo el área de la costa abajo, que es un lugar donde ahora ya se hizo una carretera y dice que se quiere seguir una carretera con el motivo de conquistar estos territorios que están acá, ¿ok? Eso es una de las amenazas más fuertes. Por supuesto, toda el área que está por aquí es el área de la mina. Una cosa que es bien interesante es que la mina afecta directamente a un área que está cerca de ella, pero este es un lugar que tiene tanta fuerza, la naturaleza hay tanto bosque que el efecto inmediato todavía no ha sido tan fuerte, pero ya empezamos a ver otros deterioros por motivos secundarios, por ejemplo, toda la migración de población a esta área de por acá de gente que se ha ido a trabajar en la mina, son gente que también a medida que va creciendo la población empiezan otros trabajos, otras cosas como la ganadería y la agricultura a gran escala, etc. Este es el área de la mina entonces, pero no tenemos que perder la atención, todos los otros efectos están pasando por acá, y mira hasta dónde se va esto, hasta el pie del norte, entonces, este es otro área en la que tenemos que poner atención y ya sabemos que hay comunidades que están organizadas por ahí, toda la gente que estuvo por acá en los guerreros del mar, los que estuvieron ahí bloqueando el puerto de la mina, son comunidades que vienen ahí y que están viendo la necesidad de proteger su naturaleza, entonces, son cosas que tanto a los activistas de lugares urbanos como a los activistas de las distintas comunidades nos ayudan a señalar, a poner el foco en estos lugares que viven. Perfecto, excelente, sí, esto es importante porque así, o sea, esto, porque nuestra intención es eso, llegar a la población y que pueda conocer esas propuestas y conocer qué profesionales como Tumir y otros que han aportado, pues han puesto al servicio de la gente, al servicio de la humanidad en específico por Panamá estos conocimientos para poder que de esta manera hagamos frente. Ahora, precisamente hablando de esos datos porque estamos viendo los mapas, esos mapas como bien los datos, o sea, es un trabajo técnico, un trabajo científico y que está allí precisamente para mostrarnos las alarmas y qué hacer frente a esto. Entonces, ¿qué desafío enfrenta la recolección de datos y la creación de estos corredores naturales para más o menos ubicarlos y de alguna manera tratar de ver cómo eso se puede reposar, ¿no? Bueno, los desafíos son un poco lo que mencionaste al principio, el tema de estos distintos grupos de interés que de alguna manera están conectados con estas antiguidades extractivistas, ¿no? Estamos hablando del turico de gran escala de la ganadería, o sea, vamos a hablar claro una vez más, la causa número uno de deforestación en este país y en prácticamente todos los países tropicales en la ganadería, la expansión de la ganadería, ¿no? Es a la que le tenemos que poner atención número uno y tenemos que entender de qué manera las leyes, las prácticas en Panamá favorecen la expansión de la ganadería, ¿no? por ejemplo en los temas de lo que le llaman aprovechamiento de un bosque, ¿no? Si un bosque está ahí, ese poco de árboles para muchas de los... para muchas personas, muchas personas en el poder económico en este país eso es un área desperdiciada, digamos, como ahí nada más tienes un manglar o ahí nada más tienes un bosque, eso es como un bote, pues, entonces tenemos que aprovecharlo de alguna manera. Esa visión, esa visión de decir esto es un área sin aprovechamiento es una área que tenemos que convertir en ese manglar pues quítamelo de ahí y vamos a poner un hotel o ese humedal vamos a quitarlo y vamos a poner una plantación de arroz a gran escala y fue lo que pasó en Matosagaraty en el Darien. Pues esa visión extractivista de, pues, convertir la naturaleza en dinero ese es el principal reto que estamos enfrentando y un reto como tú explicaste multidimensional, ¿no? que viene de... que viene por distintos lados, ¿no? Sería interesante ver también el sector financiero en Panamá. ¿Cuál es la conexión con la naturaleza, ¿no? Que tampoco fue un actor que también faltó en esa presentación. Ese sector financiero, es decir, los que hacen dinero con la banca, con los servicios estos que hacen Panamá, pues, de lavado de dinero, de abanderamiento por conveniencia, o sea, ese sector, digamos, de la maleantería que originó el país, ¿no? El sector de los abogados que se dedican a esas cosas, ¿cuál sería la conexión con la naturaleza? No estoy diciendo que... O sea, yo ahora lo estoy diciendo y no es una cosa que me quede 100% clara, yo creo que de manera indirecta sí, al financiar proyectos y demás, pero puede ser que ese sector es uno de los menos dañinos, ¿no? Puede ser que ese sea de los sectores que, pues, nos conviene más seguir la maleantería si eso nos ayuda a mantener la naturaleza, no sé, ¿no? También debe formar parte de ese análisis sereno, tranquilo, racional, y que me refería anteriormente. Que tenemos que avanzar sobre eso. Ahora, mira, aprovechando lo que decía, pues, acerca de las comunidades locales y esto, entonces, la acción de ese pedido social comunitario es una sinergia que está inmersa o que está relacionada, o sea, hablando metabólicamente, para el mejoramiento de los corredores naturales, digamos que los corredores naturales son esa reivindicación fundamental que está en consonancia con esa acción climática concreta. ¿Pudieramos decir algo así? Sí, sí, yo diría que sí, claramente, claramente, este, el trabajo de las comunidades organizadas que están defendiendo a sus bosques, sus ríos, es fundamental en la lucha contra el cambio climático, ¿sabes? Es como que en la lucha por asegurar el funcionamiento de estos ecosistemas, porque a medida que va cambiando el entorno, lo que necesitamos es aquí esta palabra que se usa mucho resiliencia, ¿verdad? A veces se usa bien, a veces mal, bueno, es mucho más que se lo mencionan mucho los palestinos, ¿no? Ellos están hablando mucho de la resiliencia del pueblo palestino, o sea, la capacidad que tienen ellos a través de sus redes familiares, sus redes, sus distintas cosas que tienen de resistir los embates, ¿no? Y por eso es que todavía existen. Entonces, el tema de la resiliencia es súper importante, como ante una amenaza, ante una crisis, tú mantienes el funcionamiento de las comunidades, los ecosistemas, etcétera. Entonces, estas comunidades que están en defensa de esos bosques, de esos ríos, de sus prácticas, son fundamentales para mantener que, hacer que los ecosistemas de Panamá puedan resistir a los cambios, a los cambios que se van viniendo, ¿no? Que se mantenga la biodiversidad, que en lugar de sembrar un tipo de maíz o dos tipos de maíz híbrido, transgénico, sembremos muchos tipos de maíz diferentes. Por ejemplo, que en vez de sembrar un tipo de arroz, mantengamos los arroces que siempre se han sembrado. Esas diversidades, que son prácticas comunitarias, son fundamentales para mantener el funcionamiento, la resiliencia, de los ecosistemas ante los cambios. Entonces, el tema de la conectividad ecológica y de los corredores forma parte de eso. Que un manglar, un mineral, un bosque, una playa, un río, tengan la capacidad de que sus poblaciones se muevan y recibir otras poblaciones, ¿no? Porque seguramente, yo no conozco todavía estudios al respecto, estamos teniendo cambios de los rangos de animales que vienen del sur, de la Amazonía, de los bosques de los Andes, etcétera, todos los bosques de Colombia, Ecuador, etcétera, moviéndose hacia el norte, porque es la tendencia hacia aumentar, ir hacia las latitudes más altas, ¿no? Si hasta el norte del Ecuador puede venirse más para acá, para Panamá, hacia Centroamérica. ¿Qué especies de lianas, de aveas, de árboles, de mamíferos, están acercándose más hacia el nadie, ¿no? Entonces, los bosques nuestros tienen que estar preparados, tener suficientes, ser suficientemente saludables para poder recibir eso. Y estamos hablando de bosques naturales, no estamos hablando de plantaciones forestales, ¿verdad? De lo que por mucho tiempo se le ha llamado bosque o reforestación aquí en Panamá, lo de sembrar pinos, sembrar acacia, teca, etcétera. Aquí todavía el Ministerio de Mítica eso le llama bosque. Entonces, pues, estamos hablando de bosques de verdad, de bosques donde hay bejucos, donde hay bichitos, ¿no? Donde hay una diversidad. Entonces, ¿de qué manera nuestros bosques también están? O sea, ¿qué está pasando con esas otras, esas conectividades que vienen de Sudamérica, ¿no? Entonces, una cosa que nosotros queremos hacer es continuar el trabajo del análisis de conectividad para entender esas conexiones de Panamá con Centroamérica y con Colombia y el resto de Sudamérica, ¿no? ¿Por dónde están esas cosas que nos conectan que van mucho más allá de las fronteras? Correcto. Y escuchándote un poco, también nos trae pues apulación que, por ejemplo, la ganadería extensiva y ese alto impacto que se está se está generando, se está hablando entonces de las llamadas agropolíticas públicas de restauración productiva. Estamos escuchando algo de eso, restauración productiva y ambiental, de lo que es la agropolítica. Entonces, esto también, de cómo recobrar esos ecosistemas y esas capacidades productivas de los ecosistemas y cómo el Estado juega un papel allí financiador y promotor. Pero esto más lo vemos en países de otras latitudes o, por ejemplo, en Europa y lo vemos en la misma región de América en Brasil. O sea, se empieza de alguna manera o de forma timida en unos más que en otros pero se empieza un poco a hablar de estos temas y de estas posibilidades. Mira, es que una cosa es que si tenemos a un gran ganadero en el poder como Panamá que ahora tiene un presidente ganadero ¿verdad? Por un par de cosas más. La tendencia va a ser a hacer los intereses inmediatos de ese sector, de los grandes ganaderos. Pero hay otras maneras de practicar ganadería. La ganadería no necesariamente tiene que ser así. Eliminar todo para poner pasto mejorado y vacas. Hay otras maneras de practicar la ganadería que tienen, digamos, otras escalas en las que tú puedes van a tener cercas vivas en las que puedes mantener áreas de bosque dentro de los potreros y pues estamos hablando de otra escala ¿verdad? Que no es el tipo de ganadero que llega a presidente sino los que practican a escala más pequeña pues hay otras maneras de practicarla y que el Estado ahí juega un papel jugaría un papel potencialmente de favorecer ese tipo de mejores prácticas de mejores escalas tamaños formas de hacer la ganadería a través de efectivamente préstamos financiamientos y demás versus el tipo de apoyo que son para favorecer a la agroindustria ¿verdad? Entonces ahí también toca pensar bueno que Panamá hay muchas áreas en Panamá que tienen esa vocación ganadera cómo pueden hacer esas mejores prácticas que favorezcan tanto la recuperación directamente de los bosques como la creación de corredores ¿no? Pensamos que es una posibilidad que si se favorece el uso de las cercas vivas de un cierto ancho eso puede actuar como corredores para los insectos y demás para todo tipo de animales de hecho ya hay un grupo de ganaderos organizados en el área de ARIÉ porque lo interesante de la migración santeña y laguense a Darién especialmente de la santeña es que son gente que venía huyendo de la destrucción ecológica ¿sabes? O sea son gente que ya vivió el colapso de la ganadería a su máxima a su máxima máxima piantura ¿verdad? Son una generación de campesinos que han visto digamos son campesinos ecologistas ¿no? Es lo que yo he visto en los pueblos campesinos del Darién son gente que tiene una que al mudarse de Darién pues ahí se crea como una cultura muy interesante ¿no? Entonces hay un grupo de ganaderos organizados en Jaqué en el área de la costa de Darién y en el área también de la carretera en torno al ¿cómo se llama? Es el reserva hidrológica sino el tallo que están experimentando promoviendo pensando en otras maneras de practicar la ganadería ¿no? que yo creo que es una muy buena noticia que el Darién no se convierta en esta frontera de la expansión de la ganadería sino que se convierta en un lugar de experimentación de mejores prácticas de eso excelente a ver un poco a ver ¿cómo proteger o cómo asegurar o garantizar esta propuesta en esa vía a ver ¿cómo se integra el tema de los corredores naturales a las políticas nacionales de ordenamiento territorial y ¿qué hay de protección legal para ellos? o sea para poder garantizar esta propuesta Mira protección legal algunos ¿no? vamos a volver a un mapa vamos a entrar ahora al mapa que está en internet es la página de Almanaque Azul ah bueno yo creo que cuando me presenté no mencioné Almanaque Azul ese es el colectivo cuando yo trabajo en Panamá y nosotros fuimos los que hicimos el mapa este entonces si estás a la página de www.almanaqueazul.org puedes llegar a ver la versión digital del mapa y ya hasta que no te llegue el mapa a tu escuela o a tu comunidad y los que nosotros imprimimos este y pues puedes verlo acá en el internet entonces a ver en este en este mapa nosotros podemos ver estoy buscando la parte donde donde se ven las áreas protegidas ya no me acuerdo nosotros se las pusimos aquí en este mapa no bueno hablemos de las áreas protegidas el tema es que si hay parte de los corredores que están que están protegidos vamos a volver a este mapa donde se ven las áreas protegidas por ejemplo en en estas parques nacionales áreas protegidas en el sistema nacional áreas protegidas que están en torno al canal de Parma podemos ver aquí el parque nacional de Onoso que solía ser más grande pero lo construyeron en lo convirtieron en este queso queso bruller como dijo un amigo colega de Siam eso fue que hay una ley que cambió aquí en estos bosques tenemos aquí el parque nacional Santa Fe etcétera pero hay muchas partes que no están protegidas bueno digamos están dentro de territorios indígenas como en la comarca en Beragua una acá en el Darien siguen siendo de los o sea hay una los pueblos indígenas están protegiendo alrededor del 60% de los bosques de Parma entonces donde vemos que hay territorio indígena si hay problemas o sea lo podemos ver aquí estos lugares dentro de la comarca en Beragua donde se están se está afectando la conectividad especialmente aquí en Sémaco por el tema de las concesiones forestales ¿verdad? en el área de la comarca Nuevo Buclé pues aquí siempre ha habido este mucha población que práctica que tiene prácticas que son relativamente saludables ¿no? de rosa y quema y dejar recuperar pero también si hay si hay un deterioro del bosque en la comarca Nuevo Buclé aún así comparemos eso con Chiriquí lo de Chiriquí es devastación ¿no? hasta que nos vamos para arriba ya hacia el volcán Baró empieza a mejorar un poco la cosa pero está está va a estar de desierto por aquí con la con la agricultura y la ganadería a gran escala entonces estamos hablando de pueblos indígenas legalizados ¿no? estamos hablando de áreas protegidas en el sistema nacional de áreas protegidas estamos hablando de lo que tienen las letras en este mapa que son áreas protegidas municipales es decir áreas protegidas que la comunidad exigió al municipio que se hicieran una área protegida ¿no? como tenemos en varios lugares del país yo no sé por qué no sale la de la de pedací esta área de aquí de las de las de las tunas puede ser que en esta versión del mapa no aparece pero bueno tenemos esta área protegida municipal pero muchísima parte muchos de los gobernadores naturales de la mar son lugares que están así ya sea porque la gente nos ha protegido bueno ahora tenemos el área protegida de la de Santa María ¿no? que ahora sí está protegida esa parte pero muchos no están protegidos están así porque pues la gente el sistema nos ha dejado en paz entonces yo creo que quizás cabe yo no sé ahí ahí sí tendríamos que conversar o sea que tendría que conversar los expertos en esto una forma de protección de los corredores mismos que sí formalice un poco más estos lugares no hemos llegado hasta ese punto de la de la conversación todavía vale la pena que que entren a la parte que están escuchando ahora mismo se lo pueden dejar si quizás se lo está escuchando a la computadora o si está es más difícil pero mientras escuchan esto a la página del Maraca Azul para que vean esto es lo que estamos hablando pero en la versión digital excelente mire y como a ver la participación de las organizaciones no gubernamentales ¿qué papel juegan hasta ahora o si han pensado en eso o no ha sido considerado qué papel juegan las organizaciones no gubernamentales en este proyecto de los corredores naturales? bueno este yo creo que ya es una cosa que depende de cada organización o sea nosotros lo que queremos nosotros cuando hicimos este este mapa lo hicimos pensando en las organizaciones de base comunitarias los distintas agrupaciones ecologistas ambientalistas de conservación que hay en Panamá por supuesto también las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema ambiente ese fue nuestro enfoque ¿no? de qué manera nosotros podemos apoyar a las comunidades organizadas de todo el país a los grupos ambientales en los pueblos y en las ciudades a que tengan un poco más de información entonces el papel que juega pues depende de cada cual de qué manera se organizan nosotros pensamos que esto puede servir de de orientación para que pues podamos empezar a a ver un poco nuestro actuar con un poquito más de datos hay otros sectores que por supuesto también se van a pensamos nosotros se van a beneficiar de esto por ejemplo el sector de la cooperación internacional de Naciones Unidas de las organizaciones que dan fondos para iniciativas comunitarias este pues todo todo ese panorama el Banco Mundial las fundaciones internacionales etcétera que a lo mejor con esto puede tener una mejor idea de dónde pueden favorecer a comunidades organizadas ya sea porque están haciendo acciones de restauración o porque están haciendo acciones de proteger los corredores que ya tienen entonces si hay otros sectores que yo creo que les puede ser útil y por supuesto los tomadores de decisiones a nivel estatal en el ejecutivo y la asamblea los que tienen que tomar decisiones respecto a estas cosas pensamos que pues sí seguramente también el mapa les va a ser guía a los periodistas para entender y ver ciertas cosas lo hicimos no pensando en ese grupo lo hicimos pensando en las comunidades organizadas y los activistas ambientales pero siempre va a ser lo que va a servir a todos si al final la implementación va a derivar en algún tipo de financiamiento también para el beneficio del mantenimiento del mismo corredor en sí pues definitivamente es interesante en esa misma vía esto cómo se contempla entonces la educación ambiental en el proyecto de corredores de corredores naturales bueno ahí es donde está el trabajo de los educadores de los maestros y profesores en este país nosotros entonces vamos a mostrarles nuevamente lo que decidimos fue que lo más eficiente o sea la manera más útil de poner esta cosa a funcionar de moverse ahora mismo es a través del sector educativo ¿ok? a través de los educadores entonces y las escuelas hicimos este map que es un póster un afiche grande pensando específicamente en los salones de clase ¿no? nosotros pensamos no somos súper expertos en pedagogía pero pues tuvimos un acercamiento con los profesores y maestros organizados muy someros pero que nos ayudó un poco a orientar este producto que estamos viendo aquí que es el el afiche el póster de corredores naturales de Panamá nuestra idea es que a través de los de los de los educadores organizados podemos llevar esto a las distintas escuelas de Panamá nosotros quisiéramos que de repente que cada salón de clase tuviera una también estamos trabajando en otras en otros productos para que puedan imprimirlos en los tamaños cartas y hacer actividades en la escuela y la idea es que pues una vez más esto llegue a la población a través de los estudiantes entonces y de los profes pusimos aquí una pequeña actividad adoptar tu corredor hay muchas otras actividades posibles este yo creo que esto puede ser una muy buena herramienta en las clases de ciencias naturales biología geografía su educación distintas materias que se dan para hablar de las distintas cosas entonces en el de un lado esto que incluye pues qué actividades pueden hacerse por favorecer nuestros boxes desde plantar árboles hasta organizarse contra la deforestación etcétera marcamos estos ojitos que son los puntos de alerta que nosotros identificamos en muchos más por la minería por el área de San Lorenzo etcétera las áreas las que tenemos que poner atención temas que se pueden tocar en la clase como la organización comunitaria para reforestar los pueblos indígenas y el bosque la regeneración del bosque son dos temas muy interesantes para tocar los bosques de galería que ya nos mencionamos temas muy interesantes para tocar el salón de clases entonces este post-step este fiche de un lado tiene esto el que le llamamos el lado didáctico de la ficha y si le damos una vuelta tenemos lo que le llamamos el lado técnico que tiene un poco el primer mapa que mostré que fue el resultado del modelo tiene las áreas protegidas hablamos un poco de las ecoregiones que conectan a Panamá con el resto del continente hablamos un poco del valor de nuestro box en Panamá en esta sección de acá el uso del suelo o el mapa de cobertura digamos que nosotros se nos ocurre que este lado del mapa que aquí habla de las amenazas de los bosques quizás funciona un poco mejor para las clases logrados en los años más altos entonces pues nosotros queremos trabajar con los educadores ¿por qué decimos trabajar con los educadores organizados? también podríamos hacerlo a través del Ministerio de Educación definitivamente pero nosotros mi colectivo no hemos tenido la mejor experiencia trabajando con la burocracia estatal o sea si hemos trabajado de trabajar nosotros trabajamos mucho el tema de turismo entonces hemos tratado de trabajar con la autoridad de turismo con mi ambiente si hemos logrado tener algunos trabajos bastante bonitos y productivos pero en general es una cosa que nos da no somos expertos vamos a ponerlo así en trabajar con la burocracia del Estado entonces pensamos que es mucho más efectivo si trabajamos directamente con los educadores entonces yo creo que los educadores muy bien se pueden apropiar de este asunto como vemos aquí el mapa está publicado con una licencia de commons lo que significa que es perfectamente legal imprimirlo modificarlo hasta venderlo si lo quieren vender que es un mapa que son conocimientos abiertos y creo que a través de ahí no sé profe es la que me dirá de qué manera usted puede ver que esto puede funcionar mejor con los lucros claro que sí un compromiso que ya bueno habíamos adquirido antes al tener contacto con usted y que pues es parte de lo que en próximos días estaríamos concretando y para ir terminando como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá hemos adquirido ese compromiso y aquí públicamente pues reiteramos ese compromiso de poder trabajar en conjunto para hacer llegar pues esto hacer llegar esta propuesta y digamos que causar ese impacto y ese interés también en la niñez en la virtud que es la querida ¿no? lo que nosotros podamos hacer por ahora así que definitivamente a ese compromiso vamos a trabajar sobre eso y unido a esto me acabo de decir ¿cuáles serían los próximos pasos entonces para la implementación efectiva del mapa de corredores naturales? Bueno nuestra idea es hacer distintos eventos reuniones talleres de lanzamiento ¿no? este queremos hacer en distintas partes del Panamá probablemente en Santiago probablemente en algún lugar de la provincia de Cheriquí en las comunidades distintas comunidades en las que hemos trabajado en Bocas del Toro en la comarca Novi en la comarca Enverá y seguramente en el centro regional de Darien de Universitario todavía no lo hemos definido pero la idea es que queremos hacer distintos eventos abiertos al público abiertos a las distintas organizaciones comunitarias organizaciones con un poco en los educadores organizados una vez más porque pensamos que ese es un buen punto de entrada eso pensamos hacerlo durante este año en el 2024 ahora que ya bajaron las aguas todo el tema de las elecciones y podemos seguir adelante con nuestras vidas ¿verdad? esa es la idea ya recibimos el primer aquí de los mapas recibimos 5.000 mapas hasta muy después lo digo porque nosotros tenemos la responsabilidad y esos 5.000 mapas lleguen a todo el país y no que se queden ahí ¡Wow! entonces viene un momento de chapa de trabajo y pues eso es lo que viene ahora y felicidades porque es un proyecto que se ha ido concretando y que bueno reitero que debemos ser parte de que este proyecto pues siga avanzando por el bienestar de nuestra niñez de nuestra juventud y bueno las futuras generaciones y bueno ya para finalizar reitero lo que decía al inicio de este conversatorio tenemos una sociedad del consumismo hay mucha desigualdad violencia corrupción que todo eso genera pues violencia y eso nos ha hecho perder un poco el camino como bien tú decías en algunos lugares más que otros de repente hay lugares que están muy claros y que se han organizado para hacerle frente al tema del cambio climático o a la lucha por la conservación de nuestros recursos naturales entonces y los mapas estos mapas que en estos momentos tienen que son los corredores naturales son una forma de recobrar de restaurar ese camino perdido por la sociedad del egoísmo o de la depredación porque eso es lo que genera ¿no? el consumismo entonces los mapas inician por la base de nuestra vida de la ecología y eso es lo que representa pues los corredores naturales para esta propuesta que ustedes están presentando y a los cuales pues le agradecemos este gran trabajo que han hecho porque en verdad es una propuesta ambiciosa es necesaria por gente pues de llevar a cabo su implementación y por supuesto que es muy 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 esto atinada ¿no? efectiva para estos momentos de crisis ambiental que estamos viviendo ante el cambio climático muchísimas gracias profe por el espacio para hablar de esto y bueno este es el primero de muchos que van a venir en donde vamos a estar socializando compartiendo de qué se trata esto y pues es solo el comienzo como les dije esta es la versión 1.0 y nosotros esperamos que recibir muchos más datos y ahora mucha más información para mejorar por supuesto la naturaleza cambia las poblaciones cambian y recibimos mejores informaciones así que el mapa lo tenemos que seguir constantemente mejorando y el otro tema es el de los nombres de los corredores ¿verdad? queremos ver si de alguna manera quién sabe si se pueden hacer pues un concurso o quién sabe cómo ¿no? para que vayamos mejorando afinando el tema de los nombres ¿verdad? ahí voy Mir para despedirnos de quienes en este momento pues no han estado sintonizando a ver ¿qué pudiéramos implementar? sería importante comprometernos con eso una estrategia de publicidad para poder vender este tema del concepto por el decorredor natural y cómo ellos se convierten en una reivindicación política comunitaria comunitaria que has hecho mucho énfasis en eso eso es lo más importante de todo porque como comunidad tenemos una gran responsabilidad en esto y entonces esto podrán hacer un programa político para poder construir ese Panamá Verde que nosotros planteamos al inicio de este conversatorio entonces una estrategia que nos incluya de la cual seamos parte así como nos ha propuesto a los educadores y a otros miembros de la comunidad dirigentes comunitarios para que de esta manera pues sean parte de esta propuesta política pública para poder generar leyes que protejan este tipo de propuestas y otras medidas para poder ampliar esta propuesta y que en realidad nosotros podamos ver resultados en un tiempo considerado así mismo es profe muchísimas gracias por el espacio como no le agradecemos y bueno como lo ha dicho vamos a darle continuidad a esto vamos a encontrarlo en otros conversatorios para ir viendo cómo va avanzando esta implementación y lo que acabo de señalar que es buscar una estrategia para poder que esto se convierta en una propuesta de política pública que genere leyes y también una mayor participación de la comunidad para poder esto avanzar en la comprensión del corredor natural así que nos estamos viendo pronto gracias Mir por esta oportunidad gracias por compartir tu conocimiento tu trabajo y bueno continuamos en una próxima gracias con mucho gusto ahí seguimos hasta luego